Me hizo una ilusión enorme, porque yo tenía el libro de vida de mi padre, sus memorias, y siempre pensé en hacerla yo algún día. Lo que pasa es que no sabía cómo empezar. Realmente para mí fue una alegría encontrar una herramienta que me facilitara el trabajo. El Envita es la primera plataforma online que permite que cualquier persona pueda recopilar por sí misma o en compañía su historia de vida en un libro. Para nosotros con este proyecto lo importante es que la tecnología pueda estar al servicio de las personas y facilitar que trasciendan las historias de vida de nuestras personas mayores. Y que eso apoye lo que es un cambio de paradigma a nivel social sobre la visión que tenemos de la vejez. Cuando me ofrecieron el proyecto, en principio no sabía muy bien a lo que me enfrentaba, pero cuando nos explicaron el contexto, la plataforma y cómo teníamos que escribir, pues fue relativamente sencillo hacerlo, no fue nada complicado. Lo más importante fue que cuando me puse al trabajo, pues ir recordando viejos tiempos, mi etapa infantil, mi etapa de juventud, incluso la de los primeros trabajos, pues resulta entrañable. En este proceso aprendí que podía recordar muchísimas más cosas de lo que realmente pensaba. Fue un examen de vida en toda regla. La Fundación decidió incorporar este proyecto en su oferta de los espacios más 60 porque estamos convencidos de que es necesario poner en valor la experiencia de vida de las personas a medida que envejecen. Y esto es lo que permite este proyecto, recopilar todas esas vivencias, pero no solo para recordar el pasado, sino también para darnos cuenta y pensar en el futuro que queremos vivir. Yo le diría a cualquiera que quiera participar en el proyecto que todo el mundo puede escribir un libro. Si sabes leer y escribir, puedes hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.